El momento de Jesús fue así. Al sexto mes, el ángel de Orieta fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y estando ella en sus quehaceres y adorando al Señor, de repente se le apareció el ángel del Señor. María se turbó por estas palabras. Y el Señor Dios le dará con él a mi su padre. Él hará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá en ti. María respondió entonces al ángel. Pero cómo será, no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo que comandará con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces María le contestó al ángel de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Y el ángel se fue de su presencia. María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando y preocupado él en esto, de repente cayó en un sueño. Y el ángel del Señor se reveló en sueños a José. José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es el Espíritu engendrado es. Llegará a los un hijo y será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, despertando José del sueño, hizo como el Señor le había mandado. Había pastores en la misma región, y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No temas, porque he aquí dos nuevas de gran gozo, que será para todo un pueblo que os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os será de señal, hallaréis al niño acostado, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, con el ángel, apareció la multitud de huestes celestiales que cantaban. ¡Gloria a Dios en las altugas y en la tierra paz! ¡Buena voluntad para por los hombres! Entonces, los ángeles salieron de la presencia de los pastores. Y estos pastorcitos entonces se dijeron los unos a los otros. Y fueron a Belén a encontrar al niño Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos? ¡Que hemos visto su estrella desde el oriente! ¡Venimos a adorarle! Y caminando hasta donde estaba la estrella, he aquí que la estrella se posó directamente donde estaba el niño, y los reyes y sabios de oriente, postrándose e inclinándose, le ofrecieron presentes al niño Jesús. ¡Oro por ser rey! ¡Vincencio por ser Dios! ¡Mira por el sufrir de la humanidad! Así como estos reyes y estos pastores adoraron a Jesús, nosotros adoramos a Jesús, el rey de reyes, el día de hoy. Recordamos que Él es nuestro Salvador, y que ha dado la promesa de regresar nuevamente por su pueblo. ¡Cantemos hoy con alegría! ¡Y cantemos juntos con estos niños! ¡Cantemos al mundo paz! ¡Cantemos hoy con alegría! 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 ¡ ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Al mundo más el Salvador en tierra de la tierra ya eres feliz, el pecado Jesús, perdónedad, Jesús, perdónedad, Jesús, Jesús, perdónedad. Al mundo él gobernará con gran fe y con poder a las naciones armadas, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Gracias.